¿Qué tal Alberto Auditorio? Muy buenos días, así es, nos encontramos en el municipio de Jesús María para ser específicos en el fraccionamiento Chicaguales, donde se encuentra ubicado, bueno, pues este bar con razón social El Potrero sobre la calle Feliciano Martínez, a la altura del número 204 en este sitio durante el transcurso de la madrugada Bueno, pues habría sido lesionado por un arma de fuego, un hombre que aparentemente se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes según los primeros indicios recabados en el lugar de los hechos, así como las propias versiones del afectado pues él menciona que habría acudido durante el transcurso de la noche a este bar para comenzar a ingerir bebidas embriagantes al estar ya al calor de las copas junto con otras personas, bueno, pues resulta que sale de pleito con otros dos sujetos que se encontrarán también en este bar ingiriendo bebidas embriagantes de las palabras pasan a los golpes y de los golpes, bueno, pues en determinado momento uno de estos sujetos saca a relucir un arma de fuego que portaba entre sus pertenencias la acción en reiteradas ocasiones en contra de la víctima para posteriormente darse a la fuga a bordo de una camioneta en color blanco la víctima, Gerardo Durón Vázquez, de 47 años de edad como pudo solicitar la ayuda de los cuerpos de emergencia llegando para médicos de Licea de Jesús María quienes fueron los encargados de trasladarlo a recibir atención médica al hospital Hidalgo con varias lesiones a la altura del abdomen unas lesiones por un arma de fuego calibre 22 que sí, hasta cierto punto no es un calibre que pudiera provocar lesiones muy graves pero bueno, la hemorragia que presentaba esta persona decía todo lo contrario por lo que fue llevado a recibir atención médica en un estado de salud bastante delicado en cuanto a los presuntos responsables se desconoce hasta este momento su identidad así como su paradero es cantina, es antro, es lonchería es un bar tradicional es un bar tradicional, lo manejan ellos pero prácticamente viene siendo una cantina ya, ok y un pleito de borrachos así es al calor de las copas no les gustaron las miradas que se echaron y esto provocó el pleito entre estos parroquianos gracias Alejandro muy buenos días